La primera obra que se ha iniciado del FEIL, ya el año pasado el ayuntamiento del puerto fue pionero en el comienzo de la obra del FEIL. También este año vamos a la cabeza, hemos iniciado esto y la semana que viene queremos ir a visitar la siguiente que es la del Tejar. Sabéis que una de las líneas de actuación del fondo FEIL que venía muy marcada, o sea que no dejaba libertad a los ayuntamientos para decidir el tipo de obra, sino que tenían que encajar dentro de las líneas del decreto de FEIL, una de las líneas del tema de mejora de tráfico y seguridad vial. Pues en este sentido, esta primera obra que se ha iniciado es la regularización del tráfico entre Valde la Grana y la variedad de las viñas en base a la solicitud y los acuerdos y las negociaciones que ha habido con los vecinos de esta zona. Es una actuación de 134.000 euros después de la baja porque la cifra de partida, el tipo era de 150.000 euros, contra las subastas se ha quedado en 134.000 euros. La empresa adjudicataria es Sulanmar y consiste en, como digo, en la mejora de seguridad vial de esta zona. Fundamentalmente se trata de garantizar y mejorar el acceso o el cruce en este tramo de la antigua nacional cuarta, permitir, además, que esta obra reduzca la alta velocidad que van cogiendo los vehículos en esta zona y regularlo todo con un cruce semafórico. Estos 134.000 euros se dividen en la mejora del carril bici por esta zona. Hay que tener en cuenta que a través del turismo náutico, la mejora de señalización y de las condiciones del carril bici desde la Cuesta del Toro hasta el río San Pedro se está ya actuando, aunque con otro presupuesto, como digo, el de turismo náutico. Y esta obra en concreto del FEIN consiste en una para autobús que aquí no existía, que estaba en el carril de servicio y ahora se traslada a la anterior nacional cuarta. La eliminación del puente peatonal que tenemos detrás, que prácticamente no lo cogía nadie, no lo utilizaba nadie, estaban en unas condiciones pésimas de mantenimiento de año desde que se puso. Se eliminará este puente y se hará un cruce peatonal regularizado por semáforo con pulsador. Además del cruce, el carril bici y la parada de autobuses, se hará de acuerdo también con una decisión tomada con los vecinos de Valde la Grana tras la reestructuración que ha supuesto la obra de Avenida de la Paz, pues se le dará una nueva salida a los vecinos a la antigua nacional cuarta por la calle de la Sal. Con lo cual dentro de este proyecto también incluye una salida desde la calle de la Sal a la antigua nacional cuarta que antes no existía para mejorar la circulación interna dentro de toda la urbanización de Valde la Grana. Yo creo que es una obra importante, es una obra además consensuada con los vecinos, es una obra que va a mejorar la seguridad en el tráfico y la movilidad en la zona y cuyo plazo de ejecución es de dos meses. Cuando vinimos a ver el carril bici, ya lo comuniqué, la obra de la Avenida de la Paz de entrada es que no está recesionada todavía, le queda una otra fase. Hemos visitado la obra con los técnicos, Alfonso la ha visitado con los técnicos municipales, se ha visitado además con los vecinos y se ha hecho un listado de actuaciones que la empresa que ha ejecutado la obra tiene que hacer. O sea que hay que tener en cuenta que primero no es una obra terminada ni recesionada, por lo cual todavía hay puntadas pendientes que de acuerdo con los vecinos le hemos exigido a la empresa a través de la Consejería de Infraestructura, por lo cual para nosotros no hay ningún problema. Al revés, hemos utilizado el asesoramiento de los vecinos, que son los que lo viven diariamente. Hay que tener en cuenta que es una obra que no está terminada, que no está recesionada y toda esa puntada, esa relación de deficiencia se le ha pasado a la empresa hace ya como tres o cuatro semanas, creo yo, para que las corrija. O sea que está todo dentro de lo que debe ser.